Abre tus alas, abre tus alas, las nueve alas de par en par Y como el ciego en la oscuridad, tu corazón te guiará Ven a mí, oh sí, ven a mí, es la luz que ya puedes sentir En tu mente aliviarán angustias y libertad, todo el mundo verás proyectar San Buñuel, Lucrecia Martel, Jean-Luc Godard y Feli también Prestan su luz a los genios de hoy, sin vos estás seguro yo voy Festival, empieza con fe, oh señor, el 35º Festival Internacional de Cine de Cinematica Ya está aquí, del 6 al 15 de abril, Cinematica.org.au ¡Aleluya!